Oigo una samba en el aire que está queriendo vivir Se me arremolina el vuelo de tu pañuelo cerca de mí Y tu perfume florece alrededor y enciende mi canto para vos Tu paso suave se acerca siempre siguiendo el compás Como persiguiendo un sueño casi me adueño de tu mirar Pero la samba no deja de girar y tu espalda vibra una vez más No sé cómo fue, cómo sucedió que me descubrí cantando tu nombre Y por un momento se detuvo el tiempo Y juraría que hoy tu corazón estallando en giro y coronación Tantas cosas me dijiste Sin palabras y sin voz Ni siquiera una mirada Se te escapaba Solo el temblor Tu mano en alto dibuja sin cesar Signos de infinitos al danzar Como quisiera estar dentro Dentro de tu corazón Convertirme en tu pañuelo Y emprender vuelo Solo los dos Que nuestra samba no deje de sonar Que siga girando sin parar No sé cómo fue, cómo sucedió que me descubrí cantando tu nombre Y por un momento Y por un momento Se detuvo el tiempo Y juraría que hoy tu corazón Estallando en giro y coronación Estallando en giro y coronación Y por un momento